Buen día, buenas tardes o buenas noches, bienvenido a un capítulo más de estas aventuras de Soy Claudia. Como lo prometido es deuda, hoy vinimos de nuevo a esta novedad. Les dije en el video anterior que este sábado íbamos a estar viendo lo que es una venta de garaje aquí en Cuba. Una venta de garaje, lo que he visto por las películas en otros países, es que la gente sale a su garaje y vende cosas que ya no usa. O sea, más o menos eso es lo que hacen aquí, venden ropa y artículos accesorios, vaya, tanto de hombre como de mujer, de niño, de lo que sea. Les voy contando por el camino, así que vamos, acompáñenme. Una venta de garaje básicamente aquí en Cuba es lo que les estaba comentando, que las personas llevan sus ropas, las cosas que ya no usan, que están en buen estado, claro. Y ahí tienen otro uso, las personas la compran. Vamos a ver qué nos encontramos porque de aquí ya estoy viendo ya que hay cola. Vamos a seguir, porque les digo que la verdad que ya veo personas ahí haciendo su fila. Vamos para allá. Ahí les voy a dejar algunas imágenes para que vean la cola. Vamos para allá. Personas ya, esto, habría a las 10 de la mañana, son como a las 10 y media. Esto quiere decir, Claudia, que la muchachita tiene éxito en su negocio, ¿no? Sí, esta es la tercera vez y mira. ¿Esto es el tercer sábado consecutivo? Sí. Y, oye, hay personas aquí seriamente, o sea, para comprar en su tienda. Quiere decir que esto es un negocio que, o sea, supuestamente le va bien, ¿no? Sí, sí. La gente interesada es que le va bien. Llegamos al lugar y lo primero que nos encontramos aquí es esta cosa tan bonita, llena con, no sé, estas mascarillas, más labiales, aretes, cositas así que tú te encuentras que dijiste, ay, ya compré, pero mira esto, ya, ¿ves? Es más o menos una estrategia de marketing, diría yo. ¿Esto es un guardabolso o lo venden? Me parece que es un guardabolso, ¿no? Más ropita. Ya, ya, no empiezo a ver esto que ya me enfermo. Esto es de hombre, mira qué bonito. Esto cuesta 250 pesos, está súper bueno, serían en dólares, a ver, en C.O.C. serían 10 dólares y en USD 5. Ah, decirles una cosa muy importante, que acabamos de ver un cartel que decía que se aceptan pagos por TransferMobile, así que, ¡perfecto! Voy a seguir buscando un pullover bonito para Fran. Hasta ahora, ¿qué más me ha gustado para ti? Es este borde. Fran se queda con la enguatada. Ese también está bonito y cuesta 75 pesos. A ver, tienen buena calidad, no es una cosa que esté tomanchada ni nada, la calidad está buenísima. ¿Tú te imaginas tú con esto, Fran? Fran es más de pullover y cosas de esas. Pero mira, ese pullover me gustó, 75 pesos, está súper, súper bueno. Y me gusta, mira la etiqueta, me encanta, porque tiene el logo. Y un código, o sea, tiene la tienda, muy bien estructurada, o sea, un negocio... Está súper bueno. A ver, porque todo está muy... Muy controlado. Muy propio, como dijera yo. Sí, vamos a seguir viendo, a ver qué nos encontramos para acá. Esto es como que es más, ay, qué lejos. Más de artesanía, más bonito. ¿Cómo son los que personalizas? Lo puse y está en 40 pesos. ¿40 pesos? 40, con las dos letras y la suma de dos letras es un 5 pesos cada uno. Si quiere cambiar el color, si quiere escoger algo y le quiere cambiar el color o algo, nos hacemos encargos, nos pide por encargos. Mira esto, qué curioso. Qué bonito. ¿Esto lo hacen ustedes mismos? Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Y después nos hacemos. Gracias. Gracias. Por aquí, esto es la onda como que... ¡Guau! ¡Mira esto! Oye, esto está mejor que mi charquetón de masculina. ¿Bien? Sí, sí, está más fresquito, más suavecito. Para acá, seguimos viendo cosas. Bueno, la venta de garajes no se los puede. Narrar, como lo estaba haciendo por el tema de la música. Y me coge el copyright y eso no es lo que queremos aquí. Ahora mismo se los voy a enseñar. Pero antes, antes, una pausa aquí en el medio de la calle 47. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte al canal. Que eso es sumamente gratis. Esto no va a sentir ningún dolor en el bolsillo ni nada por suscribirte a mi canal. Así que aprovecha hoy que es gratis. Decirles que el trato fue súper, súper agradable. Les explico cómo es. Hay una muchacha que te atiende. Entonces, esa muchacha te da un cuñito bien plasticado ahí, de lo más bonito, con presencia, todo muy lindo. Un estilo muy bueno. Entonces, ella te atiende y te dice, no, cuando vayas a pagar, dale a la muchacha y le dices que vas de parte mía. Pues nada, eso parece que es como acumulación de puntos para ellas mismas, para ver como estimulación, no sé, para ver quién logró atraer más clientes, quién es, bueno, ni idea. Ni idea, ni idea de cómo es ese mecanismo, pero está súper, súper bueno. Me gustó el trato, todas las muchachitas muy amables, súper, súper complacidas. Por eso es que el negocio va muy bien. Por eso mismo. La estructura bien montada. Sí, ya les digo que esta es la tercera vez que hacen una venta así y esta es la primera que pudimos venir nosotros. Yo traje ropa de mi cuñada y mía y ropa de mi cuñada solo vi dos cosas. O sea, que parece que a la gente le gustó lo que trajimos y las prendas que nosotros teníamos. Y mía sí vi como cuatro cositas. Esperemos que el lunes es cuando nos va a llamar la muchacha. Ustedes ya lo están viendo hoy martes, pero ayer lunes no sé si la muchacha me llamó para darme el dinero de la compra, de la venta, o me llame para darme lo que quedó. Después yo les estaré comentando. Ya llegamos a la casa y miren, ya estoy luciendo el outfit, ya les estoy enseñando lo que me compré. Ahora les enseño el precio. Un momentico. Estas son las etiquetas de la tienda. Tiene el nombre, el código y el precio. Esto fue lo que me costó este short. Esto fue lo que me costó esta blusa 75CUP. Pero la verdad todo de muy buena calidad. No sé si pueden notar aquí que no es una tela transparente ni mala ni que se va a romper a la primera lavada que le des. Y esta, pues me encantó el short. Y muy, muy lindo. Fran también se compró sus queridísimas, lo que sé, cómo se llamen, enguatadas, no sé. Y aquí está Fran en máquina luciendo una hermosa sudadera o enguatada de la marca Under. Bueno, nada, era broma. Esto es una enguatada que, por supuesto, también la compré ahí en la tienda. Y prácticamente me la estoy comprando porque ustedes saben que tengo activado modo vampiro y les prometí que no voy a coger más sol. Pero es que no es bueno para la salud porque aunque ustedes no lo crean, esa piel oscura me vuelvo a quemar. Y ustedes saben que Cuba es un país tropical y entonces el sol es el día a día de nosotros. Y bueno, eso puede generar en otras enfermedades malas. O sea, súper complacida con las ropas. Me gustó cantidad ir a la tienda. Me gustó vivir la experiencia de lo que es una venta de garaje. ¿A ti, Fran, te gustó? Pues sí. Y decirle a la gente que está muy de moda el tema de venta de garaje. No va a ser la única que vamos a ir. Por mi canal también y por el tuyo. Seguro que vamos a seguir yendo a otras ventas de garaje. Esta es la segunda que nosotros vamos. Pero de las dos que hemos ido, esta es la que más nos ha gustado. La primera vez que yo fui a una venta de garaje, aclarar. Yo quería grabarles todo el proceso. Cómo era, porque yo tampoco sabía. Pero, no. Ya está bien imprevisto. No sabemos cómo se va a ir a grabar. Aquí ya habíamos hablado con la muchachita, mi mamá de ella. Nos dijo que sí, que no había problema alguno, que grabáramos todo. O sea, así es como es. Échate promo ahí en los canales. Cómo que no, graba todo aquí, muchachos. Ven a comprar a mi tienda, hombre, dale. Y oye, es un negocio que resuelve muchísimo. Pues si tú tienes ropa y no la quieres botar, o sea, nunca botes ropa. O véndanla o donenla, familia, ¿ok? No la boten. Deben otra vida a la ropa. Agradecerle a Carla, que es la muchacha que nos atendió con mucho cariño. Muy amable ella. Nada, agradecerle a la tienda Cake Shop o Cash Shop. Ay, disculpen. No sé bien cómo lo tienen pensado. Aquí les voy a estar dejando su Instagram, su página. Todos ustedes revisen. Si quieren hacerle algún encargo, si quieren decirle algo a Carla. Si quieren decir que van de mi parte, que vieron el video y que les gustó. Súper encantada. Gracias a nuestro patrocinador VH Fache. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un lindo like. Allá abajo que es gratis. Y un beso inmenso. Bye, bye. No, la silla. La silla. No, la silla. La silla la voy a patentar. Porque veo gente que ya quiere comprar. María Eugenia quería comprar cuatro sillas. Y toda esa locura. Entonces... El gym man. El gym man. Que quería mandar para tapicería y con embalaje de equipaje y todas esas cosas. Eso lo hago yo. Y es una bobería mía. Viene un artista de estos. Uno ahí que se crea artista. Coge una silla, le mete cuatro precintas esas. Y la venden un millón de dólares. Y yo aquí, mira, con una silla idéntica. Yo voy a patentar la idea. No voy a hacer que venga un payaso. Eso es lo que pone un plátano con una precinta ahí en la pared. Y después dicen que es arte. Bueno, eso es arte. ¿Ustedes saben qué significa esa silla rota ahí? ¿Eh? El subdesarrollo. ¿El sacrificio en cuáles? El sacrificio, hombre. El que hay que resolver antes que todo. Se rompió la silla. Hay que resolver Pache. ¿Me entiendes? No es agua. Se carga. ¿Es así? ¡Ja, ja, ja!